Un día como hoy, 7 de julio, en 1874, nace el destacado poeta y pintor peruano José María Eguren, principal representante del simbolismo poético en nuestro país. Débil y enfermizo desde muy joven, transcurre gran parte de su infancia y adolescencia en una hacienda familiar. Se traslada posteriormente a Barranco, donde la imposibilidad de culminar sus estudios por motivos de salud lo empuja hacia la lectura de Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, entre otros. Pese a su naturaleza modesta y discreta, gana la admiración y afecto de personajes como Manuel González Prada y Abraham Valdelomar, quienes lo impulsan a publicar sus poemas, dando lugar a obras resaltantes como simbólicas. Fallece en 1942. 56 años después, un día como hoy, en 1930, fallece en Inglaterra el célebre novelista escocés Arthur Conan Doyle, creador del igualmente célebre personaje detectivesco Sherlock Holmes. Conan Doyle, que era médico oftalmólogo de profesión, se convirtió en un popularísimo autor literario con la publicación de las novelas en las que el detective de capucha, sombrero y pipa, desentraña intrincados misterios y crímenes en el Londres sombrío de la era victoriana. Conan Doyle, en un momento de cansancio autoral, hizo morir a su famoso personaje, pero el clamor de sus lectores lo obligó a resucitarlo y continuar con sus cautivantes investigaciones. Esto sucedió un 7 de julio, un día como hoy.